Nos encontramos con los ciudadanos que nos van a hablar con respecto al tema de la contaminación ambiental. Buenos días señores periodistas, buenos días al pueblo de Casarande. Yo hace unos días justo coincidí con el señor alcalde que iba a salir con su comitiva de los presidentes, alcaldes vecinales de acá del distrito de Casarande y de Roma, que salían a reclamarle a la empresa sobre lo que es la contaminación ambiental. Bueno, yo le diría al alcalde primeramente que él tenía que primero sanear el problema que le compete al municipio, porque la contaminación ambiental causa de varios rubros. Y uno de los rubros es la limpieza pública, que no está cumpliendo últimamente, lo que es ruidos molestosos a los vecinos, porque funcionan discotecas, funcionan gimnasios, que no le interesa la buena costumbre y la paciencia del buen vecino, ponen sus equipos a alto volumen, que verdaderamente las ventanas de la luna se hacen destruir, y ahorita que estamos en trabajo virtual, no deja trabajar virtualmente. Entonces, primeramente, señor alcalde, debería haber solucionado los problemas que le competen a él. Y antes de ir a reclamar allá, porque ¿cómo va a reclamar si él no cumple con el reglamento de que la ley ambiental se cumple en los diferentes rubros? ¿El tratamiento correcto de los residuos sólidos, por ejemplo, que está a cargo de la municipalidad? ¿No hay recopas adecuadas? Ya. Mire, por ejemplo, es lamentable que los señores que estén ocupando puestos ahí en el municipio no conozcan en dónde están ubicados, por qué les ha contratado. Pero, lamentablemente, son personas que, por un favor político, tú me apoyaste, entonces te voy a dar el trabajo, y eso no es así. Si yo apoyo y yo acepto un trabajo, tengo que conocer el tema. Lamentablemente, la área que le compete, que es de recursos naturales y medio ambiente, creo que no conoce. Tenemos ahí a la gerente, su gerente, una señora que es de Chocope.